Tras las dos derrotas consecutivas del Liceo Mixto la semana pasada, jugando como forastero frente a la Universidad de Concepción, los aconcauinos lograron retomar la senda de los triunfos tras sobreponerse a su similar de San Luis de Quillota a mediados de esta semana. El primer encuentro disputado el martes tuvo como resultado 100 puntos para Mixto y 75 para los quillotanos, resultado que les permitió retomar la confianza y continuar en la lucha por el campeonato de mayor. Un resultado que en el papel parece bastante abultado pero que en realidad fue complicado de obtener y así quedó demostrado también en el segundo encuentro disputado este jueves donde los canarios hicieron un partido más inteligente y apretado pero que de igual forma el Liceo Mixto logró imponerse por 88 a 78. Súper complicado, sobre todo ambos días yo diría, la verdad que tuvimos momentos muy buenos otro momento muy malo en el cual tenemos nosotros que ir como equipo sacando conclusiones y bueno lo importante también por un lado era ganar, tuvimos momentos de ellos que nos hicieron ver mal a nosotros pero bueno son situaciones normales en un partido de temporada lo importante era salir de las dos derrotas que tuvimos en Concepción y volver al triunfo. En este segundo encuentro, si bien los cóndores de Aconcagua dominaron el partido, este se volcó más apretado, sobre todo cuando los liceanos se relajaron en el último periodo derivando en que los locales se acercaran en el marcador. En Liceo Mixto en todo caso hubo bajas importantes como la de Claudio Naranjo, Patrick Saez y Franco Morales, lo que lógicamente hace decaer el rendimiento del plantel. Patrick lo tenemos por un largo tiempo ausente, gracias a Dios viene esta parada entre Navidad y Año Nuevo en cual él se va a poder recuperar lo más posible, el tema Franco ya va a poder reaparecer con Unión Española la próxima semana, son obviamente dos jugadores titulares que no estuvieron en la semana contra Quillota. Los parciales de este segundo encuentro fueron 15-21, 15-24, 25-28 y 23-15, sentenciando así el definitivo 88-78 a favor de los andinos. La próxima semana los cóndares definen el segundo lugar en los Andes ante la Unión Española, equipo que ha sido la sorpresa en este torneo de mayor.